saludos saludos de gente como está aquí estamos nosotros con otro blog pero este blog que un poquito diferente mi gente porque mira ven la camisa que yo tengo puesta que dice dominican porque eso lo que yo soy usted ya lo sabe vamos nosotros para el festival dominicano vamos a celebrar la independencia de santo domingo la república americana ahora mismo yo sé que en santo domingo la cosa no está tan buena por la vaina política que está pasando que el presidente bueno el gobierno de ella no quiere quitar a nosotros los dominicanos el derecho de poder tener un gobierno democrático lo dije bien yo no sé que el tema que sí el dios en inglés entiende que nosotros podemos elegir el presidente que nosotros queremos ellos no quieren eso ellos quieren que ellos eligen para nosotros y eso no va a pasar ahí está esperando vanessa que tiene como siete horas alistándose ya está en la casa y bueno bien gente vamos a gozar hoy ustedes van a ver lo lindo que nosotros disfrutamos los amigos míos todos ya van para allá y gente ya tú sabes bueno amigos ya estamos llegando al festival pero esto aquí normalmente está súper lleno hay una fila enorme como pueden ver súper larga y aquí todo el mundo está pasando todo el mundo en fin aquí estamos llegando y bueno amigos ya estamos bueno ya llegamos se vieron estamos aquí estacionando nos haciendo yo me puse una gorrita porque como vamos a estar bajo el sol no quiero quemarme y ponerme súper morena entonces ya estamos aquí hay que emoción y me puse estos lentes así medio medio rarito yo soy muy poca de usar lentes amigos y como ahorita hace mucho solecito entonces ya bueno amigos ya vamos entrando aquí casi que ni llegamos porque yo me puse lenta como de genio pero ya estamos aquí así que vamos a entrar a disfrutar y luego les estaremos grabando un poquito así por todos lados besitos gracias bueno no gracias ¡Gracias! Ahora sí llegamos, amigos. Amor, diga algo, diga, ¿emocionado? Mi gente, llegamos como un narco aquí. ¿Dónde están los muchachos? Bueno, ahí están todo el grupito. La familia Peluchón. Ale, ¿qué tal? Toma, welcome. ¡Dick your hands up, come up, come up! ¡Dick your hands up, come up! ¡Dick your hands up, come up! ¡Hola! ¿Aloke, cómo están mi gente? ¿Cómo están las señoritas? ¡La señorita! ¡Tú le damos en el flow, yo te quiero grabar aquí con ella! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡Gracias! Hoy se bebe, hay chapeadora. Te que te que ahora. Te que te que ahora. Te que te que te que te que ahora. ¿Estás ahí? ¿Se ve? ¡Oh, ya se ven los tres! That's a wide angle. Wide angle. And push time. Yeah, I can see you. He wanted to get a GoPro so fast so I can use it a plug. ¿Vamos? Dime. No, no me voy. Dime. ¡Qué va a vender que te que ahora! ¡Déjame callarme mejor! Vamos, pues, vamos, pues. ¡Vue la cartera! ¡Yo cambie la que ya estás ahí! ¡Ve la cartera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Estas bailando como antiano, el graciau. ¿Que cesas haciendo muy, eh? ¡Dale, dos, tres, tres, tres! ¿Cómo se siente ser dominicano? Un orgullo especial, que no se sabe de aquí, y de aquí, y de aquí. Que lo sepa, lo mío, tú no enciendes. ¡Qué frío! Vanessa, viste y me hacía como a mí, viste. Vanessa. Ahora sale el alfa, ahora sale el alfa. ¡Sí! ¡De huevo! ¡De huevo! ¡Añad! ¡Oye, off! ¡Oye, off! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya estamos saliendo del festival Y esto aquí es una locura Literal, una locura Todo el mundo está tratando de salir ¡Ay, güemadri! Esto es carro metiéndose Y todo el mundo va, ustedes saben, medio rulay Pero no, la pasamos súper bien Y por aquí va José tratando de salir en este Miren, le puedo enseñar un poquito Miren, cómo se está metiendo su carro Es una locura Pero bueno, espero que les haya gustado este video Un poquito así, diferente Esto es una vez al año Pero la pasamos súper bien Espero que les haya gustado Dímelo, hermanito, ¿qué es lo que es? Este es fan tuyo, ¿oíte? ¡No! ¡Bien de los míos! ¿Cómo están? Gozando estamos aquí No hay de otra Amigos, por ahí unos fans de José Mi amor Les mandamos muchísimos besos Mi amor, despídense Mi gente, lo quieren mucho Y aquí vamos a estar siempre a ti Porque tú sabes, de los míos Chao, amigos O sea, miren esta locura Literal, miren, miren, miren Miren, miren, miren Al pobre se lo van a llevar Ay, Dios mío Ay, ay, ay No se meta, señor Gracias, hermanito De los míos Ay, José sapeando Miren esta locura Pero ya, ya salimos Bye, amigos Chaito, bye Dicho que yo soy Chegol Chong All right, y luego